...este documento y sobre todo escuche, mirá. Tremendo documento que refleja lo que vivió Elsa. En Ortiz de Campo y Libertad. Partido de Quilmes. El sonido es todo, la imagen es todo. Y también una historia de vida donde ella se dedica a hacer ayuda social y al mismo tiempo vive la inseguridad cotidiana todo el tiempo. No es la primera vez que la roban o intentan en este caso. Es dramático. Después vamos a ver si podemos entender lo que dice o se lo vamos a preguntar. Yo entiendo que dice algo así como barrio de mierda, no estoy convencido. Ah, lo tenemos, el audio, bueno, con el subtítulo para escuchar y leer exactamente lo que dice, mirá. Tremendo, dramático, insisto, imagen y sonido, una clara demostración de cómo se vive la inseguridad. Porque esto está perfecto, estamos todos los días con situaciones análogas, pero salís a la puerta de tu casa, estás preparando para subirte a la bicicleta y te aparecen de la nada estos tipos para chorearte y el grito es desgarrador. Sí. Ahora vamos a conocer la historia previa y que la habían asaltado dentro de su casa y demás, pero fíjate, son dos segundos, no es que está, dos segundos, saliste, te caes la mochila, estás con el casco, estás a punto de empezar a pedalear y te baja un tipo así, armado, que te podría matar. Sí, porque la está apuntando directamente. Pensá que así lo mataron ayer a Lucas, en una secuencia muy parecida, bicicleta, yendo al colegio. En ese caso, una situación similar, la diferencia que fue con heridas de arma de la locura. Qué fuerte que fueron esos gritos, la desesperación, Alejo Santander, que hicieron que el delincuente, aún con arma en la mano y apuntándole a él, se retrocediera, se fueran. Y por ahí vamos a comenzar esta historia, por esos gritos, por esa reacción impensada, ella no lo tenía calculado, inclusive ahora nos lo va a contar Elsa en su propia voz, ¿no? La bicicleta estaba asegurada, ella lo que hubiera hecho en frío es entregarla, no poner en juego su vida ante una persona que la apunta con un arma, pero no lo calculó. Reaccionó de esa forma, gritando, desesperada, y afortunadamente, porque es una lotería, porque la historia también podría haber terminado de otra manera, los delincuentes eligieron darse a la fuga. Pero ¿en qué contexto, en qué marco se da esto? Bueno, en una cuadra, aquí en Ortiz de Ocampo y Belgrano, donde así viven los vecinos. Por ejemplo, este poste de luz, sobre este poste de luz, llama la atención ver la cantidad de medidas de seguridad, todas juntas, que tuvieron que implementar los vecinos. Tenemos reflectores, alarma vecinal, una cámara, luces, y hasta en las casas, cuando bajamos y empezamos a repasar cada casa, encontramos desde cercos eléctricos, rejas, puertas totalmente enrejadas, además de las ventanas, hasta timbres tras las rejas. Algo que la verdad hemos visto muy poco, pero que también aparece en este contexto de lo que se vive en estas cuadras de Quilmes, en esta esquina en particular, donde los vecinos implementan cada vez más medidas de seguridad y cada vez más empiezan a vivir encerrados en sus casas, donde ahora también, nos lo va a contar Elsa, inclusive dentro de sus casas se ven privados de, por ejemplo, a cierto horario salir al parque. ¿Por qué? Bueno, para no sacar la alarma, por miedo que esa franja, esos segundos como los que Elsa tuvo o le dio a esos delincuentes, en dos segundos en que la vieron y la abordaron en la puerta de su casa, alcanzan para cambiar la historia. Y vamos a sumar un detalle más que acaba de ocurrir, hace segundos. Se han acercado hasta el lugar conocidos de Elsa, porque entendemos que a gente conocida de ella le acaban de robar la bicicleta. Y a no mucho de acá, Elsa. Hola, buenos días, Germán. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. No, estaba por hacer la nota y vienen dos compañeras mías que pedalean conmigo en el gimnasio para decirme que al esposo le acaban de robar la bicicleta a pocas cuadras de acá, en primera junta y alvear. O sea, es algo de todo el tiempo. O sea, si no es la bicicleta, es el celular, es la billetera. O sea, la bicicleta es como, bueno, tomada, acá estoy, digo, ¿no? Como bien visible, pero les acaban de robar. O sea, yo estoy contando algo que me pasó hace meses, que me pasó hace dos días y acaba de suceder de nuevo. Digo, ¿cuándo terminamos con todo esto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que dejar de hacer nuestra vida? ¿Meternos adentro? ¿No ir a trabajar? ¿No salir a hacer un deporte? ¿No juntarte con amigos? ¿No podés hacer nada? Elsa, esta noticia, digamos, acaba de llegar y sin embargo, no te sorprende después de lo que te pasó a vos, ¿no? Las vemos a tus amigas todavía angustiadas por lo que acaba de pasar. No me sorprende porque es todos los días. O sea, nosotros vamos a un gimnasio donde hay un pelotón de muchas personas, de 50, 60 personas, y todos los días es que a alguien le roban algo. O la bicicleta, o que le entraron a la casa, o que sale a trabajar y le roban en el auto, o que le dan una paliza. O sea, es todo el tiempo. Yo te iba a preguntar, vos cuando te quieren robar, ¿ibas camino a ese pelotón? Porque andar solo en bicicleta, me imagino que ya es algo que no podés hacer. Ni siquiera, como repetí hoy a la mañana, yo no salgo más de mi casa con la bicicleta. La tengo que dejar cerca del lugar donde me encuentro con el grupo porque no puedo, o sea, por miedo, pero no por el robo en sí, sino por miedo de lo que me pueda pasar a mí. De hecho, mi reacción cuando yo me vuelvo a ver y a escuchar, digo, qué locura. O sea, se me cierra el pecho de la angustia de pensar que me podrían haber pegado nuevamente por segunda vez consecutiva en el año un tiro. Eso por segunda vez, porque hace solamente cuatro meses habías tenido un robo violento, habías tenido inclusive, corregime si me equivoco, la misma reacción de gritar, sin embargo, la historia fue otra. Sí, grité porque estaba con mis hijas y porque entraron a mi casa. O sea, fue mucho más violento porque tuvieron tiempo para hacer lo que quisieran. Tengo que decir gracias a Dios porque, bueno, no pasó a mayores, pero podría haber sucedido cualquier cosa. Tres mujeres con tres tipos armados. Gracias, Roo. Pero eso que yo pensé en su momento, todo lo que podía pasar a mí no me lo saca nadie de mi cabeza. Esta vez se fueron los delincuentes con tus gritos, pero la última vez dentro de tu casa se pusieron más violentos. En mayo sí, a mí me lastimaron la cara porque yo empecé a gritar y, bueno, la realidad es que pensé que me mataban. Que los tres en un momento me hicieron sentar en la cama y me dijeron, cerrá los ojos. O sea, cerrá los ojos y los tres gatillos en mi cabeza. Y nada, pensé que era la última vez que veía a mis hijas. Qué horror. Elsa. Ramón, Milba, Mauro, los está escuchando, Elsa. Gracias, Alejo. Elsa, lo que contás nos paraliza a todos porque es mucho peor de lo que imaginábamos. ¿Hay algo que vos gritás cuando gritás en este video? No, vos no. ¿A qué te referías en ese momento? ¿Vos identificás algo cuando gritás eso? Vos no porque... No, vos no porque yo ya estoy... O sea, era como una invasión a mi cuerpo, ¿no? La bicicleta. Digo, vos no, vos no. Otra vez no quiero esto. No quiero que me atraviese la violencia al cuerpo del delincuente, que me vuelvan a tirar al piso, que me vuelvan a lastimar, que me vuelvan a apuntar, que sientan que me van a matar. O sea, nuestra vida no vale nada. O sea, estamos a merced de tener suerte. Tenemos que agradecer que no nos pase nada. O sea, yo no quiero vivir más y pienso de acá a 10 años, ¿qué quiero para mis hijas? ¿Esto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ir? No sé, la verdad que es muy triste. O sea, si vos me preguntas hoy qué tengo, tristeza, impotencia, ganas de decirme voy y no sé dónde, eso es lo peor. Porque dentro del país estamos en todos lados iguales. Quilmes, la verdad es que en los últimos años está terrible la inseguridad. Ahora mi compañera que viene y me dice que al esposo le acaban de apuntar con un arma. O sea, estamos todos portadores de arma. O sea, todos salimos a la calle con un arma. Ahora nadie hace nada. O sea, ¿cómo puede ser que todo el mundo tiene arma y te apunta y hace lo que quiere con vos? La verdad que es muy grave lo que está pasando a nivel de la seguridad y creo que tenemos que hacer entre todos algo porque si no, si naturalizamos esto que nos pasa y va a seguir pasando y cada vez peor. Tenemos que hacer algo, digamos, entre todos, ¿no? Los medios, la gente, los barrios. No callemos porque esto es todo un sistema y hay que encontrarle una forma de vivir en paz porque todos tenemos derechos y el derecho nuestro es seguridad y poder gozar de nuestra libertad. A mí lo que yo siento es que no tener seguridad, no tengo libertad. O sea, no tengo libertad, eso es lo que quiero. Con mi tiempo libre, con mi vida, con mi decisión de, bueno, no sé, me voy caminando a la plaza, no puedo llevar ni el celular para escuchar música. O sea, no sos dueño de nada. Sí, la verdad que el sentir que vos estás expresando... Y la verdad es que ojalá que esto cambie. Elsa, es lo que nos expresan con más, con menos palabras, con más facilidad, con menos facilidad, un montón de víctimas en diferentes lugares. Vos hablabas de tu barrio porque lo estás sufriendo, pero esto lamentablemente pasa en otros tantos sitios. La inseguridad es la reina de la Argentina. No hablamos de otra cosa que no sea eso. Y es como vos decís, te quita libertad, te impide estar tranquilo, te impide hacer un montón de otras cosas, tener la cabeza ocupada en cosas normales, en estudiar, en trabajar, en salir. Lo que uno quiera hacer porque está preso prácticamente. Veíamos recién, como en todos lados, como la gente está presa en su propia casa, con rejas, con cámaras, vigilando absolutamente todo. Algo hay que hacer, decís vos. Nosotros todos los días reflejamos lo que pasa. Pero acá hay un tema que tiene que ver con la política. Los que tienen que hacer son los que tienen la posibilidad concreta de cambiarle la vida a la gente. Que entiendo que para eso se postulan a cargos. No solamente los políticos, también los jueces, los fiscales, la gente que está en la justicia. No solamente los que representan y los que están... La gente que está en la justicia, la gente que nos tiene que representar. Digo, estamos ocupando cargos funcionarios y son para desempeñarse, no es solo para ocupar una silla. Digo, implementen políticas de seguridad, implementen proyectos. Digo, esto no hay proyectos, no hay políticas, no hay... O sea, estamos a la deriva. Y no es de ahora. O sea, yo no soy partidaria de ningún partido político. Soy cero militante. Y la realidad es que no es ni de ahora. O sea, viene, yo creo que empeorando, hace 10 años para atrás, cada vez peor. ¿No? Como en decadencia. Y ahora estamos como nada. ¿No? No es responsabilidad de un solo color político. Porque la verdad que pasa en diferentes sitios, gobernados por diferentes oficialismos. Entonces, esto no es un reclamo a un sector. Es un reclamo a los políticos en general, a la dirigencia en general, más allá de banderías o ideologías. Elsa, gracias. De la verdad, exacto. Te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, bueno, gracias. Buen día. Gracias, Alejo, también. Bueno, pasa todo el tiempo lo mismo. Y esto que vamos a contarles ahora, de lo cual le anticipaba Mauro, es muy doloroso. Porque ayer les mostrábamos este policía que es asesinado en caseros cuando salía con su moto. Y no veíamos bien porque teníamos solo una cámara. Ahora vamos a ver exactamente lo que le pasó. Él no llega a agarrar su arma, no se identifica como policía, no quiere defenderse, levanta las manos y literalmente lo ejecutan. Exactamente, Germán. Es terrible la imagen. Esta es la imagen. Advertimos de la violencia de este contenido, que no deja dudas que el policía, el subcomisario, Rodrigo Becker, fue ejecutado por ser policía. Porque los delincuentes claramente le van a palpar el arma. Él no llega ni siquiera a sacar, levanta las manos, entregándose, diciendo, bueno, llévate todo. Y ahí cuando le detectan el arma, lo ejecutan. Este es el momento en el que le detectan el arma y le disparan a corta distancia. Tremendo documento que refleja y vuelven, como contabas ayer, Germán, a llevarse el arma de él, ahí, en esa acción. Esto es un asesinato. No vi nadie yendo a visitar a los familiares de Rodrigo Becker. No vi nadie del Ministerio de Seguridad de la provincia yendo a visitar